Hola, soy Jorge. Hola, yo soy Iván. Mi nombre es Rosa. Hola, yo soy Angeli. En La Paz, Bolivia, estaba de visita a mis familiares. Nada más viajaba por tres semanas. Me estaba viajando en mi bicicleta desde México hasta la Patagonia y me agarró en Perú, desprevenido. Nosotros nos encontrábamos en Lima, Perú, por el trabajo de mi esposo. Somos una familia de tres, mi esposo, yo y mi bebé de dos años. Vimos que la situación se estaba alargando, ya quedábamos menos mexicanos. Contacté con la embajada porque suspendieron mi vuelo en dos ocasiones. No pude salir, fueron momentos muy difíciles. Intenté contactar con la embajada, que sí, la verdad es que me atendieron súper, súper bien. Siempre estuvieron al pendiente de nosotros. La embajada, pues recibí desde el primer momento una buena atención. Nos orientaron, nos tomaron en cuenta en las listas. Yo me sentía muy desesperada, pero recibí un apoyo incondicional. Nunca me sentí sola, nunca. Muchísimas gracias a las Fuerzas Aéreas Mexicanas. A la Secretaría de la Defensa. A la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al gobierno mexicano. A las representantes de la Embajada Mexicana en la Paz, Bolivia. Y a la Embajada de México en Perú. Porque en todo momento me sentí acompañado. Se la rifaron y han hecho un trabajo increíble, trayendo a mexicanos. Muchas gracias por el esfuerzo, el trabajo en equipo que hay para rescatar a los mexicanos en riesgo. Hasta este momento nos acompañaron con toda amabilidad, siempre orientándonos. La verdad que muy contentos y muy bien acogidos por el gobierno mexicano. Fue mejor de lo que esperábamos, la verdad. Una alegría muy grande sentirse nuevamente en casa. Sin su ayuda no hubiera sido posible estar aquí, hoy, llegando a mi país, a mi patria. A mi México, a mi querida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.